Hola, buenos días, ¿cómo les va? Esta nota que les voy a comentar es una nota que lo que debería haber hecho antes de viajar a Europa, pero es mi deber hacerla porque es una obra de teatro que no se la pueden dejar de ver. Se llama El cartógrafo, se está dando en el Teatro General San Martín, en la Sala Cunil Cabanellas. Es de un joven dramaturgo español llamado Javier Mayorga, en la cual el quí de la cuestión es la búsqueda, la búsqueda que tenemos todos dentro de nuestro mapa. ¿Por qué les digo de nuestro mapa? ¿Qué les parecería si yo les dijera que no se acuerda de los amigos de la infancia, de aquellos que no están, de nuestro hogar, cuando éramos chicos, de nuestros padres? Y claro, el asunto está en hacer un mapa, pero el mapa no es un mapa de ubicación geográfica, sino un mapa de sentimientos, de encuentros. En este caso, lo que se trata de pautar en esta obra es entremezclar simbolismos. Por un lado tenemos la historia terrible, espantosa, del cual creo que nos tenemos que hacer cargo, que fuimos toda la humanidad los que sabíamos que se estaba haciendo, pero no se paraba, que es el holocausto judío. Porque esto transcurre en el gueto de Varsovia, parte de la obra. Y por otro lado tenemos lo que sí deberíamos darnos cuenta, que es justamente el 2019 y esa búsqueda de la pareja joven que busca ese gueto. Pero el gueto es como cuando buscamos Shangri-La, el gueto no existe ya. ¿Y qué están buscando estas parejas? Se están buscando a sí mismos, se están buscando, como tanta gente en este mundo. Los recuerdos a veces se nos olvidan, pero cuando intentamos reflotarlos, a veces nos da vergüenza porque nos emocionamos. Miren amigos, con mis más de 400.000 suscriptores de todo el mundo, este que les habla se emociona. Se emociona porque ¿quién no quisiera volver a tener esos recuerdos, no? Dígame, ¿sí o no? Volver a tener ese mapa escrito que tenemos en la vida y sin saberlo, sin recordar nada más, la dirección no, las personas que estaban, íbamos directamente. No decíamos, vamos a la dirección tal, de tal calle, entre calle y que calle. Íbamos a la casa de la tía, de la tía Marta. O íbamos a la casa de mamá. Eso es el cartógrafo. Eso justamente es el cartógrafo que se las recomiendo, pero imperiosamente que la vayan a ver. Sala Kunil Cabanillas, Teatro General San Martín. Las entradas que decirle más baratas no pueden ser. Hay días de precios públicos. Y la que se van a sorprender con una actuación de Elena Roger. Sí, 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 me escuchan bien. Elena Roger, ¿se acuerdan? La cantante pop, la cantante que hizo ópera rock, que hizo Piaf, que hizo Evita en Broadway, con Ricky Martin y en Londres. Sí, 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 Elena Roger. Después me van a comentar, seguramente. Bueno, mis saludos a todos. Les agradezco que confíen en este humilde cronista, crítico, como me quieran llamar. Y fundamentalmente los espero en mi canal By Bataglia de YouTube y en mis medios, como siempre, que ya los conocen todos, que es desde laplatea.com y el nuevo que tiene mucho, pero mucho, mucho éxito, sin pensarlo, en Europa, que es bybataglia.com Les mando un gran abrazo y un excelente domingo.